Música Música Más asustioso que de costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su madera De nuevo calde hace que suceda Más asustioso que de costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su madera De nuevo calde hace que suceda Yo soy el cártaro, el párparo Maldigo, como cariño esos dos Cambia el flow, fluye como la mareada lo feo Bailalo como sea, nena, pero donde yo se vea dulcinea Dale suave que lo tuyo llega A mí me encanta como tú meneas Con medio perfecto me doblan los elementos A progreso en mi momento, cinco me cuentos Están pronosticando mi caída Los grandes de la mentira Me saludan y de espaldas tiran El amayarte, que sirve, sirve Oye, y tengo balas de toscalibre Que le gustan al guillau y si las pibes lo humilde Pa' toda esa gente que no se rinde Los dominos sin cuentes de cuentos chinos Con la goma siempre pay Es ruido, es ruido Risa pero sin pausa Vamos allá a un caucho Te dieron con mi tumidausa No me gustan de que tú eras Mabe, no dale No le quites, póngale No agarres, ya se le acabo el bebé A los tres, ya tu quiero, te encontré Mándale, flore que la vayas de Díganle, tu maldito se le fue ¿Qué quiere? Yo solo venderé Tranquilé, no se me desespere Ya llegué, me tiento la que veré Ya te hago cuando lo empiezo Antes de que no llegue Máma, pasa tu guilloso que te construye Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su madera De nuevo cal ya sé que suceda Máma, pasa tu guilloso que te construye Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su madera De nuevo cal ya sé que suceda Ustedes que están chicharroneando, güey Oye, la silla están vuelando, güey Ya que yo soy el sabor del mes Humildemente lo va a plantear Oye, con lo que tú me no llevas Mira a quién llevas Que la laborega más que a la vega La cosa buena Mueve la base a la lubea Es la vallana, la chile y el cal, se crea Pa' que man, que no se ve Pa' que ma, pues aquí la tiago hasta no llueva Pues aquí la tiago hasta no llueva Con los cueves ya un cicati Pa' que man No te decimos, me gustando a la competencia, que tengo cal, que la vayas, cachachan de cachachan, que la vayas, cachachan de cachachan, que la vayas, cachachan, que la vayas, cachachan de cachachan, que la vayas, cachachan de cachachan, que la vayas, cachachan, que la vayas, cachachan, Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante. En los doce, abayateando, pa' que la casa cose, tengo bandero pa' que retoce. Con mi pique, con mozambique, el proterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando el padecido, a pambu y chao, que me bailen bien pillao, guayao, que la valla es de mentao. Haciéndolo a mi manera, rompiendo cuando me quema, vendiendo la explica latina. Mira, te digo la pena, ahora está grabando dosis plenas, que sea buena. Haciéndolo a mi manera, bañándome con la docena, a la orilla del río, oyendo esta mansena. Con el oriente ante los mapas, tengo real. Los míos es punto y aparte, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante. Tengo calderón en los doce, dice, pú, de la vallante, calle, pero elegante, tírame pa'lante. Ey, ¿de qué fue? ¿de qué fue? Ah, calle, pero elegante, tira pa'lante. Ey, ¿quiera que lo haga escuchar? Pa' que me despego, la muchacha me gusta. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Ya no te explico más, no tienes que olvidar Ella no vale la pena y no le tienes que llorar Ya no leeraldas más, no tienes que llorar Yo no vale la pena y no le tienes que llorar De mi no puedes negar, mentira tu engaño, tu amor para que? Una chica, una chica, una chica, yo quiero una chica Una chica, una chica, una chica, una chica que vale tu amor No le llores, no le llores Oye mi hermano no te quedes seco tu pendejo Búscate una chica que te quite el sufrimiento Que te deje de esta nena seguir mortal en tu corazón Si era menta ya es tiempo de buscarte otro amor ya No lo digo yo juro Me encuentro perdido en la mina Llorando sin saber de ti Ahora tu tienes a otro y nada te importa que sufra por ti Una chica, una chica, una chica, yo quiero una chica Una chica, una chica, una chica, una chica que vale tu amor Y si que la cosa verán tu pamparo Y aquí Núma, y aquí Núma Quiero una chica, una chica, una chica, una chica que me ame, que me quiera, que me adore, que no me engañe Oye, maravilloso Esto va con mucho fin Tu papá no Oye, ¿y dónde está mi chica? No, 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 no No, 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 no De nuevo un corazón herido La barca que ha partido Y es lejos del adiós Mi corazón se siente aprisionado Muy triste, abandonado Y llora por tu amor La lluvia quemó de mi cara La taberna cerrada Y nadie por ahí Llora corazón, corazón Llora corazón Mis penas Llora corazón Llora corazón Llora corazón Tu amor Llora corazón Llora corazón Llora corazón Llora corazón Llora corazón Llora corazón Lloro corazón Mi corazón, mis penas Mi corazón, tu amor Mi corazón, tu amor Mi corazón, tu amor